¡Ven, ven, Matzo! Te quiero mostrar algo. ¿Qué cosa? Hay un ratoncito en el jardín. ¿Un ratoncito? ¡Sí! ¿Qué hace ahí? Ahora te lo cuento. Hay un ratoncito en el jardín. Todo el mundo lo quiere atrapar. Esta carrera no tiene fin. Porque el ratoncito corre más. ¿Quién lo atrapará? ¿Quién lo atrapará? El mejor atrapador lo atrapará. Corre, corre, viene la abuelita con la escoba de barrer. Corre, corre, viene la abuelita te está pisando los pies. Hay una abuelita en el jardín. Está corriendo tras un ratón. Esta carrera no tiene fin. Acaba de aparcar un camión. ¿Quién lo atrapará? ¿Quién lo atrapará? ¿Quién lo atrapará? El mejor atrapador lo atrapará. Corre, 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 vienen los bomberos. Con su traje azul pastel. Corre, corre, vienen los bomberos. Te están pisando los pies. Hay un bombero en el jardín. Está corriendo tras un ratón. Esta carrera no tiene fin. He escuchado un ciclomotor. ¿Quién lo atrapará? ¿Quién lo atrapará? El mejor atrapador lo atrapará. Corre, corre, viene el policía. Con su estrella color miel. Corre, corre, viene el policía. Te está pisando los pies. Hay una abuelita, un bombero, policía. Y al final ese ratoncito se escapó. ¿Se escapó? Sé muy bien lo que te digo porque ese ratoncito soy yo. ¿Qué día soy, mamá? ¿Qué día soy, papá? ¿Qué día soy, mamá? ¿Qué día soy, papá? Hoy es lunes. ¿Qué día soy? Hoy es martes. ¿Qué día soy? Hoy es miércoles. ¿Qué día soy? Hoy es jueves. ¿Qué día soy? Hoy es viernes. ¿Qué día soy? ¿Fin de semana? Y ahora vamos a rapear la semana completa. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Todos juntos. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Qué día soy, mamá? ¿Qué día soy, papá? ¿Qué día soy, mamá? ¿Qué día soy, papá? Hoy es lunes. ¿Qué día soy? Hoy es martes. ¿Qué día soy? Hoy es miércoles. ¿Qué día soy? Hoy es jueves. ¿Qué día soy? Hoy es viernes. ¿Qué día soy? ¿Fin de semana? Fin de semana, sábado y domingo. Y ahora vamos a rapear la semana completa. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Todos juntos. ¿Ves? Ese que está ahí es Sachi ¿Sachi? Sachi, mi grillito de la suerte ¿Tienes un grillito de la suerte? Claro, y juntos les vamos a enseñar las vocales ¡Sí! Pero tiene un pequeño problema ¿Qué le pasa? No se quiere lavar los pies ¡Bah! El guillo no se lava el pie ¿Por qué? No se lava porque no quiere El vi de la laguna no se lava el pie ¿Por qué no quiere? El guillo no se lava el pie ¿Por qué? No se lava porque no quiere El vi de la laguna no se lava el pie ¿Por qué no quiere? ¡Ja, ja, ja! Muy bien, mija Ahora vamos a repetirlo todo con las cinco vocales Empezamos con la A Al grano nos alaba alfa Alfa Nos alaba patana cara Alfa, para la laguna Nos alaba alfa Alfa patana cara ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! Ahora vamos a hacerlo todo con la E El grichot es el level B Es el level ¿Por qué no quieres? El db, el l, gamin es el level B ¿Por qué no quieres? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! Ahora todo con la I ¡Maravilloso! Ahora todo con la O ¡Excelente! Ahora con la última, con la U ¡Magnífico! Ahora vamos a hacerlo con todas las vocales El grillo no se lava el pie, no se lava porque no quiere Él vive en la laguna, no se lava el pie porque no quiere El grillo no se lava el pie, no se lava porque no quiere Él vive en la laguna, no se lava el pie porque no quiere ¿Qué está pasando Nika? Tranquila Manzu, déjate llevar ¿Todo listo? ¡Yes Sir! Chu 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 Chich места Chuchua, chuchua Chuchu 않은 Chuchua, chuchua Chuchua, chuchuua compelling 력 brazos tendidos puño cerrado dedos arriba chichéner Chuchua, chuchua chuchua, chuchua fácil chuchua, chuchua difícil almacen compañia compañía Brazo tendido, brazo tendido, puño cerrado, dedo hacia arriba, hombros en alto, y chin y ¡sac! Chuchua, 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 chuchua. Compañía, brazo tendido, uño cerrado, dedo hacia arriba, hombros en alto, cabeza hacia atrás, y chinisac! Compañía, brazo tendido, uño cerrado, dedo hacia arriba, hombros en alto, Cabeza hacia atras Puleta hacia atras Compañía Brazo tendido Hullo cerrado Dedo hacia arriba Obros en alto Cabeza hacia atras Puleta hacia atras ¡Cielo sin juegas! T автомобía Prezo tendido Pueblo cerrado Ledo hacia arriba Obros en alto Cabeza hacia atras Puleta hacia atras Pied pingüino ¡Tegma a Fueras! ¡Vamos, papá! ¡Ven, papi! ¡Mírala! ¡Ahí está la vaca! ¡Es la vaca Lola! La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace mu ¡Oh! ¡Oh! La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace mu ¡Oh! 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 ¿Cómo canta la vaca? ¡Yiii! 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 ¡No, chicos! ¿Cómo canta la vaca? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¿Cómo canta la canción La vaca Lola? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Vaca Lola! La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola Y hace mu, y hace mu, y hace mu Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano, cuchillito Tenedor, salero, azucarera, batidora Olla exprés, taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano, cuchillito Tenedor, salero, azucarera, batidora Olla exprés ¡Chuchu! Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarera, la batidora y una olla exprés Taza, tetera, cuchara, cucharón Taza, tetera, cuchara, cucharón Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano, cuchillito Tenedor, salero, azucarera, batidora Olla exprés Olla exprés Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano, cuchillito Tenedor, salero, azucarera, batidora Olla exprés ¡Chuchu! Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarera, la batidora y una olla exprés Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarera, la batidora y una olla exprés ¡Chuchu!